Cuando yo te conocí, mi cariño te ofrecí Y no esperaba que me hicieras tanto mal Pero luego comprendí que tu amor fue para mí Y no dudan y no me sentan No quisiera recordar tu manera de besar Pero estar de vida mía y no podré Olvidarme de tu cara y de tu pelo De tu boca que sabe a caramelo Y de tus ojos que me hielen al mirar Y es que sueño contigo y me desvelo A mil lágrimas no tengo yo pañuelo Y ahora niña no me vuelvo a enamorar Pero que culpa tengo yo De haberme enamorado De sentir por ti un cariño apasionado De haberme quedo yo sin alegría Sin ti soy yo como un barco a la deriva No quisiera recordar tu manera de besar Pero estar de vida mía y no podré Olvidarme de tu cara y de tu pelo De tu boca que sabe a caramelo Y de tus ojos que te hielen al mirar Y es que sueño contigo y me desvelo Pa' mil lágrimas no tengo yo sin alegría Y ahora niña no me vuelvo a enamorar Pero que culpa tengo yo de haberme enamorado De sentir por ti un cariño apasionado Y de más me quedo yo sin alegría Que sin ti soy yo como un barco a la deriva